Este sí es el que te tiene que importar. Creo que es el problema mayoritario en el que nos quiere meter este señor al que no le interesa, la comunidad limeña. Entiéndelo, por favor, a López Aliaga no le importas. Él solamente despilfarra nuestra plata. Él es tal cual Dina Boluarte. O sea, lo que tú ves en el Congreso, lo que hacen estos desgraciados de despilfarrar nuestra plata, López Aliaga lo está haciendo por millonadas, por millonadas. Y solamente... ...los contratos y no va a ser una renegociación. Eso es algo que no se puede permitir de los políticos. La última decisión... ...también prometió que ayudaría en las ollas comunes, e incluso indicó que el 10% del presupuesto del municipio iría a parar a esta actividad. Sin embargo, la red de ollas comunes de Lima Metropolitana señaló que no han recibido el dinero prometido por la autoridad de DIL. ... ... ...